Voy aquí caminando, aquí. Déjenme ver aquí por dónde es esto. Qué cosa es esto por aquí. Voy a ver si puedo lograr llegar hasta para allá. Díganme esta transmisión, no se la pierdan todos ustedes. Por el Cogar supuestamente dice que no puedes ir por ahí. Dicen que no, pero vamos a ver que acá. Díganme, no se la pierdan. Aquí dice que no pueden subir por allá. Acá dice que está cerrado por aquí. Pero vamos a ver este pedacito. A ver si no me regañan. Esto se lo quiero hacer para todos ustedes. Mira, así como ven ustedes aquí. Miren, todo esto miren cómo está. Aquí voy mirando. Aquí hay un cristal ostruo. Yo no sé por dónde me podría meter. Porque aquí hay mucha hierba que se llama Mala Mujer. Pero aquí yo no sé por dónde se meten y dice para allá. Pero mejor me voy a revisar porque no me voy a ver cómo está por allá. Miren así como ven. Como ven, miren amigos, cómo está de feo. Yo pensaba llegar hasta allá. Yo pensaba llegar hasta allá, hasta la montaña. Pero yo creo que no puedo llegar. Porque acá dice que está close. Que como diciendo que es peligroso para ir para allá. Pero entonces voy a tratar aquí. Miren. Te voy a mostrar un poco de hasta donde yo puedo entrar. Miren. Dejen ver, vamos a ver por aquí. Vamos a seguir esta transmisión para todos ustedes. Miren, así como ven, miren. Y yo ando aquí, miren mis amigos, ando aquí. Vamos a ver aquí. Porque acá dice que está close. Que no puedo entrar. No puedo entrar por aquí. Voy a bajar por aquí. Ya me bajé esto por acá. Voy a ver, déjenme ver, a ver si puedo ponerle buenas imágenes para acá. El video para que salga bonito el video para todos ustedes. Miren aquí, aquí han pintado, aquí como ven. Miren aquí cómo está. Está el tiradero, miren aquí. Aquí está el tiradero. Se ve que acá hay muchas botellas. Miren así como ven todo esto. Pero no me puedo meter un poco más. Voy a dejar en chequear. Vamos aquí caminando un poquito más por aquí. Voy aquí un poquito más por acá. Trate de bajar un poco más, pero por acá todo esto está cerrado. Todo esto está cerrado y no se puede. Yo quería firmarles de más abajo, así. De más cerca. Acá todo esto, pero creo no voy a poder. No voy a tratar de acercarme un poco lo más que yo pueda. Pero yo creo que no voy a poder ir. Pero de todos modos, díganme esta transmisión. Lo poco que yo pueda, yo se los voy a firmar para todos ustedes. Miren acá, aquí está cerrado, miren así como ven. Está close, miren aquí está cerrado. Está cerrado aquí. Miren aquí está cerrado. Miren aquí está peligro. No pasar, porque acá es peligroso pasar, sino no traspasar para allá, a esa área. Entonces, sigo aquí caminando. Y lo más pude llegar hasta acá. Estoy hasta acá solamente. No pude llegar más lejos. Le voy a voltear la cámara para que vean ustedes lo más abajo que yo pude llegar. Así como están mirando. Espero que a todos ustedes les guste este video que estoy haciendo. Pues ya no pude entrar más abajo. Yo quería entrar allá del otro lado, allá donde están los muchachos. Pero yo no sé por dónde se entra. Por eso es que yo estoy por aquí, como les digo, mis amigos. Estoy acá. Y espero que a todos ustedes, donde quiera que me vean, se encuentren bien. Saludos para todos ustedes desde acá, desde la ciudad de Parison. Parison, Nueva Jersey. Aquí desde las cataratas de Parison. Saludos para todos ustedes. Espero que a todos ustedes se encuentren bien. Todos mis amigos, donde quiera que me vean. Desde aquí. Aquí haciéndoles este pequeño video. Desde las cataratas de Parison. Aquí la ciudad de Parison, mis amigos. Pues ya saben, aquí, pues vine aquí a hacerles este video. Espero que a todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén, mis amigos. Pues saludos a todos ustedes. Que me han estado siguiendo esta transmisión. Espero que a todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Cuando quiera que estén todos ustedes, mis amigos. Ya voy subiendo hasta ahorita, porque no pude. Les enseñé allá donde yo podía entrar, pero no pude entrar porque estaba cerrado. Y ahí dice que estaba peligroso, peligro, que no puede uno entrar. Entonces, pues... Pues no. Pues no puedo hacer nada. Solamente voy a tratar de filmarle lo poquito que yo pueda. Lo poquito que yo pueda, lo voy a tratar de filmar aquí. Así como ven, miren. Desde acá. Ahora aquí ya me subí en un área más arriba. Ya me subí en un área más arriba. Aquí estoy arriba, miren, así como me ven. Allí es para abajo. Estoy en un área más arriba. Sigo aquí... Firmándoles a todos ustedes. Aquí, remitiendo para todos ustedes. En vivo, para aquí, ya saben, mis amigos. Espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que se encuentren. Donde quiera que se encuentren. Yo he llegado aquí hasta un lugar, aquí más arriba. Más arriba de acá, de donde estamos, de aquí de la montaña. Así como ven, miren. Le voy a voltear la cámara. Y estoy yo acá, miren. Aquí ando. Yo estoy aquí en un lugar donde está... Donde está, así, miren. Aquí está esta barda, aquí. Ya que ya aquí no me puedo tomar así. Voy a ver que no me puedo tomar nada. Entonces... Entonces... Digo aquí, miren. Acá solamente es un lugar así, miren. Como así, espacioso. Así como ven, miren, mis amigos. Acá todo esto. Aquí hicieron una imagen. Así como ven, miren, amigos. City, parison. Ok, amigos. Miren, así como están mirando. Ok, amigos. Miren, aquí también. Aquí pintaron aquí unas letras. Todo es en inglés. Si no lo entienden, todos modos, amigos. Yo se les estoy mostrando lo que es. Y ahorita voy a subir por esta... Por esta subidita, miren. Voy a subir por acá, estas escaleras. Ahora por ahí voy a ir subiendo. Porque no pude hacer nada por aquí. Pues bueno, me retiro. Y yo creo que me voy. Me firme un poco, quizá lo poco que yo pude. Porque, pues... No se podía firmar más. No se podía firmar más porque no se puede. Pues aquí estoy, mis amigos. Desde Parison, Nueva Jersey. Muchos saludos para todos ustedes. Donde quiera que me vean. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En cualquier parte del mundo que me vean. Pues mucho saludos para todos ustedes. Y cuídense mucho, mis amigos. Y pues miren aquí nuestras imágenes. Los dejo. Nuestra imagen los dejo. Gracias. Gracias.